Siga tranqui para desacelerarme. Mi problema es la aceleración. Así que... ¿Por qué? Porque voy a jugar un partido contra un tipo que es muy tranquilo y es muy mental. Entonces, si entro a jugar contra un tipo tranquilo y mental acelerado, me va a comer. Juanma me va a comer, entonces tengo que entrar, tengo que concentrarme y entrar relajado. Si no, el tipo se aprovecha de mi manija y me mete en su tela de araña. A quien tengo, adiviná, Pato, es un jugador joven que la rompe, que te las trae todas. A ver, voy a invitar a que la gente que está conectada me diga características de la persona que voy a entrevistar. Como por ejemplo, tela de araña. A ver si Pato lo adivina. Sí, sí, ahí estoy desacelerado. Aparte, ahora el viernes doy un simposio, soy disertante en un simposio que está el Peque, Javier Frana, Leo Olguín. Figuras muy saladas. Juan Pibreziki. Y yo tengo que exponer. Imagínense. Tengo que estar muy equilibrado y con esas figuras. Computadora, es verdad, aprobado Computadora. Tiren apodos, ahí Franco Mezaña dice Computadora, es correcto. Pueden seguir tirando apodos para mi entrevistado que se viene. Yo tiro uno. Analista. Analista. El tipo más tranquilo que bien vivo. El gato Verdaguer se acaba de sumar con su logo de raqueta y gorrito. Tácticamente un software, Pato, dale. ¿Qué más querés? ¿Querés que te lo escriba? Ahí está. El jugador más inteligente que entrené, dice Pato Reynos. Che, a ver, voy a... Ahí está, ahí está. Che. El gato. Che, escuchen una cosa. No los... Para, voy a... No los quiero... No los quiero retar como en el colegio. Aparte yo no soy quien para decirles nada. Pero a toda la banda del gato Verdaguer... Voy a dar nombres. Voy a dar nombres que soy el director del colegio. Voy a dar nombres. Gato de Verdaguer. Pato Reynoso. Maxi Barrena. Fer Mosquera. Hay uno más. El hombre rating hasta ahí. Son cinco. Esos cinco integrantes... Les quiero decir algo. Yo estoy muy contento de que formen parte de Beaten y de que estén en el chat todo. Pero quiero decirles... Quiero explicarles algo. Cada uno es libre de escribir lo que quiera en el chat. Obvio, porque el chat es libre. Pero, ¿qué pasa? Ayer vino... Estaba el invitado Germán Chiarabiglio. Que es un grosso finalista olímpico. Representa la selección en salto con garrocha. Y la hinchada estaba descontrolada. Estaba descontrolada. Eh, petardo, tiraban... Devolvían el gas lacrimógeno. ¿Entendés? Yo los banco, pues. Son re importantes para Beaten y que hagan bardo y acoten. Pero hay momentos en que nos podemos poner serios. Y no tiene que ser un descontrol. Y le... No, quiero decir esto. Quiero decir esto. Yo soy el número uno de la joda. Lo banco. Me encanta el quilombo, todo. Pero hay momentos en que me gustaría que, si el invitado es serio y estamos hablando bien, ustedes acompañen. ¿Ok? Yo los re banco. Los re banco con que flasheen. Pero me parece que estaría bueno que la gente que comenta acompañe lo que pasa en el vivo. Porque si Germán está contando algo re groso de la medalla, todo. Y ustedes están de la cabeza ahí tirando bengalas. O sea, me da bronca que no puedan participar. No sé si me explico. No, no, no. No creo que... No es así, Pato. Sin calentar. No, Pato. O sea, entiendan mi punto. Creo que me entienden. No, no. No les estoy mintiendo. Lo digo en vivo como se lo digo siempre en la cara. Es lo mismo. O sea, yo banco el descontrol. Lo banco. Pero hasta un punto. No podemos estar todo el tiempo tirando petardos, eh, los trapos. Hay un momento en que nos podemos poner en serio. Ustedes saben lo que quieran. Pero si yo estoy serio. Que me hacen reír. O sea, si yo estoy hablando con una persona en serio. Y me muero de risa de lo que me están poniendo en los comentarios. O sea, hay momentos y momentos. Yo soy el primero que se prende para la joda. Me ponen barba de Amu y lo que ustedes quieran. Tweet. Todo el marketing de Memi. Yo los banco. Pero hay un punto. Podemos poner un límite. Es que después del infortunio que tuvimos ayer. El señor Hans Rule de producción va a tomar otro tipo de medidas con las personas que se excedan. Ok. Buena onda. Vamos por las buenas. Loco. Nos comunicamos todos. Escuchen. Nos comunicamos. Todo está todo bien. Ahora. No entienden. Se reprime. Se reprime. Y Hans. A Hans no le tiembla la mano. Y tiene elementos para reprimir. Así que eso. Nada. No. Puedes anular los comentarios. Puedes silenciar a la persona. Puedes echarlo de la comunidad. Bueno. Ya fui por las buenas. Está todo bien. Gracias. Y ya me entienden. Yo lo que digo. Hans. Se va a poner mano dura. Si se descontrolan. Hay que. Hay que. Hay que controlar a la barra brava. Y vamos a usar gases. Y vamos a usar. Sacrimógenos. Vamos a usar. Gracias Pato. Vamos a usar todos los alimentos que tenemos. No nos hagan llegar a ese punto. Gracias Juan por. Por. Por el. Por el. Lugar que me diste. No. Y le agradezco también a Pato. Porque bancarnos siempre. Con volá. Pato es un tipazo. Lo quiero mucho. El gato de verdadero. Es más que bienvenido acá. Es más que bienvenido. Porque es esperado por todos. Pero cuando se descontrola la banda. Les aviso que Hans. Va a meter. Va a meter. Va a meter. Bueno. Pueden ir a. Pueden ir a. Revisar el vivo. Y cada uno que hagas. Que dé su opinión. Gracias. Son unas bandas. Controladas. A ver. Buenas. ¿Qué haces? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Menos ejemplar. Porque se descontrolaron ayer. Sí. Estaba escuchando. Estaba escuchando ahí lo que decías. Porque siempre crean cuentas fantasmas. Todos. Pero ayer se pasaron de rosca. No respetaban nada. Estaba Germán Charablío. Hablando que es un crack. Y yo no me podía reír. Porque estaba. Con él en la mesa. Que estaba diciendo cosas re grosas. Y la hinchada no paraba. No paraba. Iban por todo. No. Iban por todo. Fue terrible. ¿Cómo andás, Juanma? Todo bien. Todo tranquilo. Acá en casa. Mirá. Y Pato pone. Me reta muy. Saludos ahí a Pato. Son menos grasos. Son menos grasos. Bueno, Juanma. ¿Hiciste un par de videos o no? Sí, sí, sí. Hice tres o dos más o menos. Pero pocos, pocos. No hice muchos a poco. Y aparte, en la flía ya, Fran. Tu viejo que la rompió. Tu hermana, no sé si hará vivo. Pero... Sí, sí, sí. Hicieron todos. Y sí, ahora mi viejo se creó un Instagram. Me hizo un par ahí con vos. Lo vi. Hizo algún otro también. Juanma, por favor, la próxima, ayudalo con la señal. Porque vos estás perfecto y a tu viejo lo mandaste ahí a luchar con un paro a la trinchera. Sí, con el teléfono, no sé qué hace, la verdad. ¿Es el teléfono el que falla? Claro, claro. Tiene un problema mejor. Juanma, yo tengo preguntas, te preparé un montón de preguntas. ¿Te gusta el multiple choice a vos? Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta todo. Todo bien. Sabía. Bueno, te preparé un multiple choice. Antes podemos charlar un rato, antes de las preguntas, porque las tengo acá. No hice esto con todos los invitados. Hoy me inspiré y vos me diste ganas de prepararte estas preguntas. Estas preguntas son exclusivas para vos. Después si querés te lo imprimo y te lo quedás. Mejor. No, primero, antes de entrar a las preguntas, en términos generales, ¿cómo estabas con tenis antes de la cuarentena? ¿En qué momento estabas? ¿Estabas manija con lo que venía, viviendo el presente? Sí, estaba, la verdad que estaba muy bien. Había tenido un final de año el año pasado increíble. Ahí en Montevideo haciendo la semi. Y bueno, hice la pretemporada full con todas. Y las primeras dos semanas jugué en cemento. Y ahí la verdad que no me fue. Estaba jugando de nuevo mi nivel. Y al final había terminado jugando muy bien. En la final esa de Future del 25, que perdí con Facu, la final. Y ese fue mi último torneo. Y yo iba a jugar el Challenger de Olimpia. Y era para ponerle un jueves. Y yo me iba mañana, el viernes, más o menos. Así era. Y se me canceló justo ahí el torneo. Y nada, ahí estaba la verdad. Y tenía muchas ganas de jugar. Pues venía jugando bien. He hecho una final con confianza. Y justo se me suspendió ahí. Y la verdad que me quería matar. Pero bueno, lo que hay. ¿Y qué onda ahora? Juanma con Fran entrenan igual. ¿Le ponen huevos en la cuarentena? ¿O se pinchan un poco? No, no. Estamos entrenando así todos los días físico. La verdad que estamos metiendo acá a full. Y abajo en casa tenemos un frontón ahí. Que podemos ir, vamos cada tanto. Para no perder. Es lindo. Claro. Para no perder todo. Viste, el brazo. Y esas cosas que después es difícil. Después te duelen los músculos y eso. Para no perder todo eso. Y entonces está bueno. Y nos seguimos manteniendo. ¿Sos un apasionado del tenis? ¿Cuál es más vos? ¿O a veces estás un poco hinchado? Calculo que desde que naciste. Tu viejo estaba dentro de una cancha de tenis. Tu hermano juega. Tu viejo todo el día. Sí, sí, sí. Desde muy chico. La verdad que sí. Todo el día se habla de tenis. Y no, pero me gusta. La verdad me gusta mucho el tenis. Me gusta mirar un montón. Y mirar videos. Y nada, también. Así que me gusta mucho. Nunca, la verdad, nunca me canso. Pero no, nunca me pasó. Dice Frank que sos un mentiroso. Que sos un mentiroso que estás todo el día jugando a la play. Estoy leyendo ahí. No, no le crees. Y jugando bastante. La verdad que también. Pero bueno. Aparte. ¿No te agarró, Juanma, ganas un día de agarrar raquetas, bolsos, todo? Rebolearlos y decir, me voy a hacer contador público. No, no. La verdad que no. Nunca me pasó. No, nunca ni estuve cerca, creo. Siempre estuve ahí, la verdad. Nunca, nunca. ¿Disfrutando? Sí, siempre disfruté. Siempre me gustó mucho, la verdad. ¿Y qué momento es hasta ahora el que más te gustó dentro de una cancha de tenis? Y creo que mejores momentos fueron, bueno, cuando jugué los mundiales ahí en Buenos Aires con toda la tribuna a favor y el público que estaba ahí alentando. La verdad que eso fue increíble. Eso fue uno de los torneos más lindos que jugué. Y en el Challenger de Montevideo, a pesar de que no era local, una vez que le gané a Cuevas, la gente me apoyó un montón, todos los dos partidos. Y eso también fue, la verdad, estuvo muy lindo también. Creo que esos tres momentos. Qué bueno tener la chance, yo siempre digo, agradezcan los que tienen la chance de representar a Argentina en algo. Yo cuando viajé a cubrir la Copa Davis, me fui con una bandera, era periodista, nada que ver. Pero yo iba a representar a Argentina y nada, iba como ahí, re orgulloso, ahí con la bandera. No me quiero imaginar lo que es que te canten un himno o subirte un código. Es increíble, la verdad que sí, es de las mejores experiencias. O sea, jugar ahí para tu país, la verdad que está increíble. A mí me dan ganas de tirarme de cabeza ahí en la cancha. Y sí, 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 jugar, la verdad que es muy lindo. Obviamente, a veces tenés presión. Es muy lindo, la verdad. Varios me dijeron, yo también te voy a jugar, pero tengo varias referencias de que sos muy pensante, muy ajedrecista. ¿De dónde sacaste eso? Y la verdad que creo que de chico, al no tener tanta fuerza, yo era chiquito de tamaño, era bajito. Y había muchos que tenían más fuerza que yo, entonces no podía como superarlos en velocidad y en fuerza. Entonces tenía que dar los puntos de otras formas. Y creo que ahí fui desarrollando el hecho de ver cómo dan los puntos sin la potencia. Y intentar tirar variantes y jugar sólido, la verdad que ahí fue donde fui mejorando eso. Como Rafa, que dicen que cuando entró al circuito y era tan chico, él empezó a cerrar por arriba porque la pelota... ...una bestia, ganaba ya desde muy chico, ganaban profesionales. Y obviamente, seguramente le habrá pasado eso. Dicen que a veces la adversidad te trae cosas positivas, no las podés transformar. Y sí, siempre, obviamente, vas jugando y como que te vas transformando, no sé, por ahí en Polvo estás jugando mucho con Topi y vas al cemento. Te arrancan a jugar plano y de la nada arrancas a jugar más para adelante solo por ahí, no porque quieras, son cosas que se te van. No, 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 no. ¿Me escuchás ahí? Juanma, hello. Ahí, Paco, me carga tu imagen, se te escucha poco. Bueno, a ver si los chicos... La gente que está se me puede decir si me estoy colgando yo o si está colgando Juanma, por favor. Así. Vamos a hacer una cosa, Juanma, te voy a bajar y... Ahí me ven, chicos, ¿me están escuchando? Por favor, me confirman si me veo. Gracias. Me confirman ahí si me veo. A ver. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Gracias. 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 El tenis y nada Recorrimos todo el circuito Desde los 10 años que venimos jugando juntos Siendo rivales Y amigos al mismo tiempo También compañeros de doble Viajamos a todos los sudamericanos juntos Todos los mundiales El primer año ITF también viajamos Todos los grandes lans juntos Y bueno y yo el segundo año Fui cuarto profesional Y él jugó junior Y bueno a cada uno le fue bien por su camino Él terminó uno de una forma increíble A mí también me fue muy bien Haciendo ahí la semi de Challenger Y terminando 370 del mundo Más o menos Y son caminos diferentes Cada uno, qué sé yo Tuvo sus objetivos Pero creo que a ambos les fue bien Y ahora justo de nuevo nos estamos encontrando de nuevo En todos los torneos Y los dos estamos jugando profesional Che, ¿y qué onda con la camada de Baez, Díaz Acosta Y de Burru? ¿Se hablan entre ustedes? ¿Hay charlas? ¿Hay intercambio de conocimientos? Sí, sí, sí También tenemos grupos entre todos nosotros Hablamos por Whatsapp Y con todos viajamos Bueno, con Facu y con Seba También viajé a todos los grandes lans Viajé a algunos sudamericanos con ellos Pero también viajamos un montón de lugares Entrenamos mil veces La verdad que somos muy amigos todos Y lo mismo con Romani Con Bauti Torres Con Alejo Lingua Viajamos un montón de lugares ITF Todas las giras de Sudamérica Ponele También compartimos sudamericanos Testeos de la federación Entrenamientos, mil cosas La verdad Y ya somos mucho más Somos muy amigos No solo en el tenis También nos juntamos afuera y todo Y la verdad está bueno Que nos llevemos muy bien ¿Y vos qué rol solés ocupar en los grupos? Juan Más Por ejemplo de gira ¿Van de gira con esta? No sé ¿En qué sentido te referís? No, por lo general O sea Estamos tranquilos Estamos juntos Jugamos a las cartas Jugamos a la play Nos gusta como competir a todos Y así Pero nos cagamos de risa No, está bien, está bien Pero digo Viste que Ponerle mi grupo de amigos Yo soy Somos diez Y yo soy con uno El que más hablo Y siempre discuto yo Y hay otros que se quedan callados ¿Vos sos más de escuchar? Y después participar cada tan Si algunos No sé Hacen algo Que cae abajo O algo así El que lo ve Sí Lo manda al grupo Y lo joden La verdad que sí Hacemos eso Jodemos bastante Pero No Mandamos todo Mandamos todo No es que haya alguien Que no manda nada Y que escucha nada más ¿Quién es el más gracioso? Y creo que Alejo Lengua Es el más gracioso Me parece Alejo Si Alejo dice cualquier cosa Manda cualquier cosa Con Alejo El más bizarro Sí Sí, sí, sí Che, y a Tiago Lo vieron todavía Con anteojos Y parece un intelectual Sí, lo vi Lo vi también Primera vez que lo vieron Con anteojos Raro Raro, raro La verdad que sí Raro Estaba vendiendo Tipo serio Sí, sí, sí Está con anteojos Se dejó la barba Lo vi Lo vi ¿Quién es el más gracioso? De las tres camadas Dos para abajo Y para arriba Digamos Y yo te diría Que también Alejo Te diría Alejo Para arriba No, sí Es Alejo O Tiago Te diría Tengo que hacer un video Con Alejo Tengo que hacer un video Con Alejo Lo voy a anotar Sí, sí, sí Necesito vender Listo Anotado Alejo Limpio para el próximo video Que se prepare ¿Y quién es el más maduro De la banda? El más maduro El que dice Che, esto No, no rompan eso Loco Yo creo que Que Tiago Tiago Puede ser El que más De vez en cuando A veces se baja De algún juego De algo Creo que Tiago Puede ser ahí En eso El que más se baja O Bauti Torres También Bauti también Se baja bastante Algunas cosas Más tranqui Bauti Torres También tengo que hacer vivo Me estoy atras A Bauti Torres No vi muy poco jugar Ahí lo voy a poner Sí, también No, juega muy bien También Un gran rival La verdad Un buen jugador ¿Y cuál es la camada De todas Que tiene mejor nivel De fútbol? De fútbol Jugué poco De la 2000 Vi jugar a Seba Y a Facu A Seba le gusta ir al arco Facu juega bastante bien Juega bien La verdad Pero nunca jugamos De nosotros De la nuestra Alejo y Tiago Que también Juan Juan Parejo Tiago le mete por ahí Más entrega Más eso Alejo Más tranqui Y de la De la Abajo Román juega muy bien Ya bueno ¿En serio? Y Román Sí, Román juega muy bien La verdad Mirá Y Y no sé La verdad Una vez jugamos Un partido En Wimbled Una vez Jugamos Nosotros Que éramos Bueno Estaba Seba Tiago Alejo Yo Facu Jugamos contra los ingleses Ahí El día Estuvo bueno Igual Pero no Son parejitos La verdad No hay nadie Que digas Mirá Juego una barbaridad Tampoco hay nadie Que digas Es horrible No puede jugar Parejito La verdad Bueno Vamos a pasar Al cuestionario Le mando un saludo A todos Está en una banda Que está ahí Acotando Vamos a pasar Un montón Se llama Las preguntas De la muerte Se llama el cuestionario Uff A ver Y vamos a arrancar Con la primera Es múlti Yo te digo Cuando es múltiplo choice Y cuando es libre Esta es múltiplo choice Perfecto ¿Estás contento Con tu nombre Y segundo nombre? Y te voy a dar las opciones Uno Cien por cien Dos Sí Pero me gustaría cambiar Tres Me gustaría llamarme Diferente Cuatro Me da lo mismo La verdad Que me da lo mismo Nunca Nunca pensé La verdad Me gusta mi nombre Y nunca pensé En cambiarme Nada Me da lo mismo La verdad Dos Más bien introvertida Tres Tímido Cuatro Freak Cinco Un distinto Creo que tímido Tímido Soy bastante No suelo ir tanto al frente Soy más tímido Tres tímido Perfecto ¿Quién es la persona Que más sabe de tenis en Argentina? Sigue el múltiplo choice Uno Guillermo Vilas Dos Tito Vázquez Tres Martín Jaite Cuatro Mariano Zabaleta Cinco El Toto Serúndolo Y La verdad que Bueno Me pasa y hablo Hablé toda mi vida Con Vilas Nunca tuve la chance De hablar Con Mariano Zabaleta Hablé Pero no es que Me digas Hablé un montón Hablé muy poquito No Lo conozco mucho Y a Creo que a Tito A Tito lo conocí Quizá una barbaridad De tenis Pero Gan los quema Con los que Diga que no Ok Tito y el Toto Vale elegir dos Vale Ah dale Ahora salimos De multiple choice Y te pregunto ¿Qué cosas le envidias A Fran? Y Creo que Tiene un gran revés Que A mi me gustaría Mejorar Tiene un muy buen drop Y Se adapta bien Al cemento Que yo no Ok Esas son las cosas Si en algún momento De los partidos Aparece la voz Del Toto Hablándote ¿Qué hago? Internamente Te aparece En tu cabeza El Toto Hablándote Sí ¿Qué pasaría? Ah si me aparece No Te pregunto Si o no Si la respuesta Es sí No 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 En partidos Estoy muy concentrado En mí En cada punto Y nada más No pienso Pero Dios Pero cuando Vos tenés que decir Poneré Vos internamente Si Juanma Tenés que jugar A la derecha ¿Es la voz del Toto La que te habla O sos vos El que se habla Adentro de tu cabeza ¿Tenés lo que te habla? No 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 Me hablo Me hablo yo La verdad Ok El Toto no Sí No Ahí no Ahí no Perfecto Si sentís presión De ser marcado Como una de las figuras De Argentina De tenis No No La verdad Creo que es una motivación Como en seguir mejorando Y hacer lo mío Y que No pasa nada Si Como si no cumplí Y no pasa nada Me tengo que concentrar En lo mío Y hacer mis cosas Y hacer lo mejor Que puedo ¿En algún partido Te dieron ganas De tirar todas A la línea? Sí Sí Siempre es tentador Tirar ahí El hueco Y arriesgar Pero Si vas con score Por ahí arriesgas Un poquito más Es como comer dulces Tirar todas A la línea Y Claro O sea No es que Nunca vas a apuntar A la línea Vos apuntás a un lado Apuntás cerca De la línea Pero Apuntar a la línea Es como muy riesgoso No sé No es que la apunta A la línea Ok Nunca O sea Dios Nunca decís Me están matando a palo Empiezo a tirar Toda la línea Es raro En vos No No Como mucho Tirás paralelos Fuertes Que la jugás cerca De la línea Pero con un poco De margen Si no Tiraste un partido Y la verdad Que de chico Muy chico Algunos Debo decir que sí No puedo decir que no Pero uno Debo decir Uno De Y la verdad Que está Muy bueno Me cago de risa Con todos Y es muy divertido Porque lo jugamos A full En serio Y Nada Parece como si fuera Un torno de tenis Pero Está muy divertido La verdad Que sí Si te consideras Un tipo Fachero Normal No me considero Feo Pero tampoco Nada del Fachero O sea Normal Un puntaje Del uno Al diez No Ahí me matás No sé No sé Seis Claro Ahora Pintar el logo En la raqueta Antes de cada partido Me resulta Dos puntos Lo uso como medio De concentración A B Me es indistinto Si Los logos Deberían venir Pintados De Alta paja La verdad Que La 6 y la D Para mí La 6 y la D Entre la 6 y la D Claro Claro Me da Y sí Es complicado Pero hay que hacerlo Bueno Y la última Juanma Si tuvieras que ser El protagonista De una película Eligirías Uno Héroe de una de acción Dos El distinto En una de deporte Tres El galán De una romántica Cuatro Una de un grupo De amigos Que se va de viaje Y cinco Algo distinto No Creo que el distinto Me gustaría mucho Ser muy bueno En un deporte Ok Bueno Has aprobado El examen Te pongo Un 8.50 Bueno Bien Me fue bien Entonces Te fue muy bien Te fue muy bien Ahora voy a Voy a aceptar Que pongan Porque ahí Está muy agitada La hinchada Voy a aceptar Que te pregunten Algo Los amigos O la gente Que quiera saber algo De Juanma Puede preguntar En este momento Vamos ¿Qué opinas Del mano a mano Que te raste En la final Contra Un Once Conos Ahí que es un equipo De clubes Pero La verdad que Pienso que tuve Mala suerte Porque me agarró Fue como un mano a mano Que me agarró Desprevenido Pero Nada Me quería matar Pero nada ¿En el ichi? ¿En el ichi? Sí, en el ichi En el ichi Fue en el ichi ¿Cuántas chances Tuviste De Juanma De definir Con el ichi? Vos sos más Del juego sucio Sos el Dennis Rotman Que ahora Estaba viendo La serie de Jordan Del ichi Sí, yo también Increíble Y no Juego de todo Igual Últimamente Estoy jugando De cinco Pero puedo jugar Arriba Puedo jugar De extremo No es que No es que soy No es tanto Cinco defensivo Me gusta también Ir para More Botón No, ese La verdad Que es un estallo De risa Cuando lo tira More Que juega Abajo Casi siempre Despeja Aprieta cuadrado Cuadrado Para tirarla Larga Cuando a veces Tiene algún pase Y nos estallamos Cada vez que la tira Pero Es muy buena táctica A veces ¿Quién es el mejor Jugador Del Deportivo Ichi? El irreemplazable Creo que Y creo Que Un defensor Ahí Galo Se llama Juega muy bien Y Individualmente Creo que Alex Barrena Debe ser el mejor Y ¿Quién es el más Bocón? Camilo Camilo Todo el día Bockeando Bueno Ahí Subasti Pregunta ¿Hace cuánto No No Es Qué sé yo No sé Trato de no hacer errores Pero Qué sé yo Acá dice ¿Qué preferís comer? ¿Qué preferís comer toda tu vida Comida vegana Con Jaimovic O nunca jugar Un gran slam? No Comer toda mi vida vegana Creo Antes de eso Con Jaimovic Sí Es un amigo Que es vegano Y yo creo que Odiaría ser vegano Pero Si me da decir Que nunca voy a jugar Un gran slam Creo que sí Como condición Comer Ok Entendido Claro Referente del tenis argentino Y referente Me gusta mucho Me parece un referente A seguir Cuanto Cómo trabaja Y eso Yo que entreno Un par de veces con él Cómo entrena y todo Me encanta Y creo que ese Y creo que ese Es mi referente Argentino Y mundial Creo que Fede Y Nadal Me gustan los dos Por igual No puedo decir Que es uno Pero los dos Me encantan Ahí me pregunta El gato De verdadero ¿Qué opinás De la brinca A ver Nosotros el otro día Tuvimos una polémica En la mesa De charla Que era la Meterte Top 100 Que Si estás 17 Como estaba Babrinka A los 28 años Ganar Tres grandes Lams Y meterte Tres del mundo ¿Qué opinás vos? Yo creo que De 300 Al 100 Es más fácil Me parece que Pasar de 17 Gracias Juanma Gracias Un gran slam Creo que Tienes que ser un distinto Y más para ganarle En esta época A Fernalo Djokovic La verdad que Tienes jugar demasiado bien Gracias Gracias Juan Manuel Te quiero mucho Porque me bardearon mucho Ahí está Barrena Explícaselo a Barrena Explícaselo a Barrena Gracias Ahí voy a Ahí está Maxi Ahí está Maxi Lo vi Lo vi a Maxi ¿Qué dice? Que ellos dicen al revés Sí Él y su Y su Aliado Juan Piamado Me discutían eso Me preguntan Si lo consideras A Colombo Como un ídolo No Es un profesor mío Del colegio Que Me llevo muy bien Y nada Están boludeando Es como una pregunta Jodiendo Ok Perdón Por la verdad ¿Qué opinás Del River de Gallardo? No Lo banco a morir Soy de River Y me encanta La verdad Me encanta Gallardo Un ídolo Gallardo Acá Dani Que es un chico Que está siempre En todos los videos Te pregunta ¿Qué sentís Como condición De zurdo Que podés aprovechar Jugando contra un derecho Consejo La derecha cruzada Contra el revés De los diestros Y creo que esa dirección La tenemos que tratar De ganar siempre Salvo que tenga Un revés increíble Y lo otro Creo que la derecha paralela Creo que la clave Está en la derecha cruzada Y la paralela Si ganas la dirección Con eso Y cambias bien la dirección Creo que ahí tenés Una ventaja Bastante superior Juan Maestra Te la pregunto yo ¿Vos tenés idea De mejorar Aún más Tu saque? Porque Yo te tengo Como un jugador Que por ahí Al principio No eras tan alto De repente Creciste Y ahora tenés Una altura Considerable Para el tenis Pero sé que Meterse con el saque Es un tema Muy delicado Sí, sí El saque Lo quiero mejorar mucho Creo que es el arma Bueno Casi el principal golpe El tenis Creo que es el más Importante El tenis Pues ya Con el que arrancas A jugar Y a medida Que tengo Un mejor comienzo De punto Y arrancar De una manera Más agresiva Va a mejorar Mi tenis Y cada día Voy a mejorar Haciendo repeticiones Tratando de generar Esas jugadas Más fáciles ¿Piano o bajo? Pregunta Mateo Brindisi No El piano Prefiero tocar piano ¿Tocás piano? No No En el colegio Canción preferida No No tengo La verdad Escucho Escucho Reggaetón Y Pop Esos dos Géneros Me gusta escuchar Pero No tengo preferida Morat O Diego Torres ¿Qué? ¿Jugador de fútbol Eso? Morat O Diego Torres No sé qué No Debe ser Música No No sé Yo lo tengo A Diego Torres Como Como un cantante No No sé No sé No sé No escucho Muchos Ejemplo ¿Qué crees Que ahí son detalles? Creo que se les puede jugar Tranquilamente A los de ese ranking Y ojalá Poder estar ahí En un periodo Bastante pronto ¿Quién fue El creador Del apodo La computadora? ¿Diego Amuy O Nacho Carou? No Nacho Carou La verdad Está enojado Porque yo Puse Puse la computadora Y yo no Fue el Fue el El creador No se lo voy a robar Jamás robaría un apodo Como me roba a mí Subasti Jamás robaría ¿Qué preferís Salir campeón De primera Con el club El grano O ganar El ATP Buenos Aires? Y no Ganar el ATP Buenos Aires O sea Por más que me encanta El Interclub Es y me encantaría Ganar la primera El ATP Buenos Aires Es bastante Más importante Me parece ¿Justin Bieber Antes de un partido Sí o no? No No, no, no No lo escucharía ¿Campeón de Copa Davis De local O ganar Un Gran Slam? Ganar Un Gran Slam O sea Me encantaría La Davis Pero creo que Gran Slam Es lo máximo En el tenis Ok Acá le mando Un abrazo a todos Muchas gracias Por las preguntas No Te la bancaste Te la bancaste Muy bien Juanma Espectacular No es fácil Bueno Te puedo llevar El asado Y la pizza Y si tuvieras que comer Una comida Durante un mes Todas las noches ¿Qué elegís? Y creo que el asado Pues tiene mucha variedad Puedo comer De bastantes cosas Burger King McDonald's O mostaza No me gusta Ninguno No me gusta Mucho Pero como Si como Creo que elijo Burger King Coca o Pepsi Coca 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 Tu alfajor Preferido Habana Creo Habana Sí, sí Blanco o negro De la Habana Blanco 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 ¿Cómo estás En el historial Con Fran? Y jugamos Una vez De chicos Yo tenía A ponerle 15 creo Y él tenía 18 17 Y me ganó Él en una Quali de Future Después No jugamos más Jugamos ahí Un set En la exhibición Se lo dejaste Se lo dejaste No, no ¿Se conocen Muchos Juanma Vos y Fran De Tilo? Sí Sí, sí Es que enreamos Un montón La verdad Que sí Nos conocemos En memoria Sí La verdad Que sí Tengo Tenía una pregunta Que hacía siempre Yo Que es Casino O parque De diversiones No Actualmente Creo que Casino Me divierto Ir a boludear Siempre Un rato Pero tranqui ¿Qué medios De tenis Conocés De Argentina? Medios ¿En qué sentido Te referís? Medios Sí Tipos Que informen De tenis Y Es Bien Teis Sports Bueno Vea tenis El tenis Que nos vemos Claro Y Conozco A bastantes más Pero No sé Por ahí Me olvide Nombrar Algunos Pero sí Conozco A varios La verdad Sí Un montón Hay Varios Me entrevistaron Y sí Los conozco ¿Y si Lees algo De tenis Así En la web Es decir Me meto A leer Tal cosa? Me gusta Leer Estadísticas O Los Rankings Algunos Y esas cosas Me gustan La verdad Esas cosas Sí Me gustan Leerlas Y entrar A ver Si Lo miro Bastante Eso La computadora Sugasti es Maneja Está en Me hizo Creo que De chico No Ahora Hace un montón Creo que No hago con él Pero sí Me hizo De chico ¿Quién es El ídolo Deportivo Que más Te marcó? De Ichi ¿Esis? No 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 El ídolo Del deporte Uno que Uno Es inspirado Y Creo que Federer Y Nadal Son los dos Más referentes Y ahora que estoy Viendo De las Dance Michael Jordan La actitud Que tiene él Me encanta La verdad Me parece un ídolo Michael Jordan Aparte siempre Buena onda Michael Claro Sí Me parece un crack La verdad Increíble Yo lo viví a Michael En su momento A través de la tele Pero viví la época De Jordan Y fue algo Impresionante Y ahora cuando veo Con mi hermano Que él era fanático De los Chicago Y ve Scott y Pip Entonces se vuelve loco Y viste lo que es La actitud De tu tipo ¿No? Me encanta Me encanta Todo lo que hace La verdad es increíble De periodista ¿No? Porque Pato No le gusta Yo de consejo De tenis Pero Lo que veo En los cracks Siempre Soy 100% honesto Y por ahí Lo podés tomar Como consejo Por ahí ya lo sabés Es que Siempre están Muy despiertos Para Y ojalá Desde donde estás Que estás en un rebuen lugar Puedas seguir aprendiendo ¿No? Obvio Es clave Escuchar Si no escuchás A nadie Me parece Que es muy difícil Seguir Progresando Y mejorando Es imposible El otro día Estaba El Peque Hablando con Seba Báez Y le decía Le contaba Que él siempre Fue muy observador Y que si le daba Un consejo Era el de Ser profesional Comer bien Entrenar Tomarse sus tiempos Viste que Jordan Estaba todo el día Entrenando No tomaba No tomaba nada raro No, no, no Nada Siempre Sí, sí, sí Escuché también La nota de Jordan Herman y Seba Y sí Estuvo muy bueno La verdad La escuché también Estuvo muy bien ¿Qué sacás de bueno Te estoy matando a preguntas Fama, eh Es un partido muy bueno No, no, nada ¿Qué sacás de bueno De la cuarentena? Y hay tiempo Como para Mejorar cosas En el sentido De movimientos Y cosas Que durante la competencia No hacía Hacía lo que más Confianza Acá tengo tiempo Para mejorar esas cosas Estar un poco más tranquilo En casa Con la familia Que cuando juego Estoy todo el día Viajando Y corriendo Un lugar a otro Hacía como Que estoy tranquilo Y descansar Un poco el cuerpo Creo que No viene mal Creo que Esos puntos Le veo positivo ¿Qué onda el Juanma De antes De la cuarentena En la Play Y el Juanma Post cuarentena Y post deportivo Ichi Es la mejoría Importante? Sí Sí Antes No estaba jugando Nada Ahora la verdad Que estoy jugando Bastante Y ojalá Haber mejor Creo que sí Mejora un poquito ¿Están jugando Con el Ichi O están en algún Torneo? Y hoy Jugamos a la noche Hay uno Pero jugamos a la noche Y uno Sí Estamos jugando Bastante Jugamos seguido ¿Volvieron a salir Campeones O un solo Campeonato? No Creo que Tenemos dos En total Dos Y ahora Estamos jugando Una liga Estamos ahí Cerquita Estamos en los Primeros puestos Bueno Juanma Muchas gracias Me pareció A Santi Besada A Seba Báez A Tiago Tuviste buena conexión También te ayudó Pero brillaste Dale Muchas gracias a vos Diego Muy linda la nota Y fue muy buena Después Después si se te ocurre Alguna Le mando Un beso También No 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 Gracias por ver el video.